Con los vecinos de Barrio El Pozo hemos estado trabajando en una alternativa de recorrido que prioriza el pedido que nos habían hecho los vecinos de una espera más segura. Así que a partir del 25 de abril va a estar implementándose este recorrido que vamos a seguir monitoreando y trabajando con la Asociación de Vecinos Autoconvocados de Barrio El Pozo y la Vecinal de Barrio El Pozo. También estamos trabajando con otras vecinales y otras redes de instituciones. Seguimos trabajando con Barrio Centenario para mejorar la frecuencia de la línea 8 que es uno de los planteos y algunos ajustes también en los recorridos de la línea 5. Estamos trabajando en Barrio San Lorenzo con los planteos y reclamos para el mejoramiento de la frecuencia y del horario de ingreso de los coches al barrio, sobre todo en el horario nocturno. También en el marco de la mesa de movilidad de la estación Mitre estamos trabajando en una propuesta de movilidad un poco más amplia porque en línea con el proceso de licitación, que es una decisión del intendente para mejorar este servicio que tenemos, que no funciona, que tiene una prestación deficiente, también tenemos una agenda más amplia, una agenda de movilidad que implica el mejoramiento de las paradas, generar entornos más seguros, la colocación de garitas, reductores de velocidad y otras obras o pequeñas obras de movilidad que hacen en general a la frecuencia, a la optimización de los recorridos y al mejoramiento integral de la movilidad en los distintos barrios con los que estamos trabajando. Según los relevamientos que nosotros tenemos, la frecuencia ha mejorado en algunos minutos en cada una de las líneas, pero sabemos que no alcanza, que no tenemos la prestación del servicio que tenemos que tener en la ciudad, por eso estamos trabajando, seguimos trabajando con los vecinos, monitoreando la situación, controlando las empresas, sancionándolas, porque el objetivo es que tengamos una mejor calidad del servicio.